vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños trucos bienvenidos una vez más a magic blog tk hoy os traigo otra vez mazo de dinosaurios con las nuevas cartas de las cavernas perdidas de ixalan estamos jugando el evento de acceso anticipado ya sabéis que la colección sale oficialmente en magic arena el 14 de noviembre pero unos días antes algunos cadores de contenido tenemos acceso a estas nuevas cartas las podemos probar y bueno por eso os puedo traer estos mazos así un poquito antes el mazo es muy parecido al que os traje el otro día tienes una parte de aceleración de maná porque muchos de los dinosaurios son caros y obviamente un elfo de anowar para dinosaurios es muy bueno como es el caso del custodio y en este caso vamos a jugar la paleontóloga intrépida que nos va a permitir de alguna manera rejugar además de dar maná aceleración rejugar las cartas de dinosaurio de nuestro cementerio y también un poco de disrupción al cementerio del rival si es que hace falta el mazo agresivo rojo verde dinosaurios tiene sentido por dos cartas principalmente estas no las vimos el otro día la cría beligerante por dos es un 3-2 arroya siempre que otro otro dinosaurio entra en juego bajo tu control puedes hacer que la fuerza base de la cría beligerante se convierta en la fuerza del dinosaurio que ha entrado en juego bajo tu control y luego tenemos a id queen que es un 2-3 prisa por solamente dos de maná y si pagas dos más pues lo que va a hacer es que un dinosaurio que tú controles haga daño igual a su fuerza a otra criatura objetivo ya sea del rival o sea tuya incluso si quieres si te interesa se cosa que lo dudo mucho vale luego los dinosaurios ya exhibimos en el otro vídeo de dinosaurios de rampeo pero es agresivo por seis o sea por tres un 6-6 hay que jugarlo esperemos que se enderece y por cuatro es un 5-3 rebatir dos que además da maná adicional que vas a poder aprovechar para en turnos venideros poder jugar las cartas de mayor coste como son el caso del pedazo de dracosaurio acá para huesos que por 5 es 5-5 vuela daña primero y que al principio de tu turno mira las dos cartas del top y las puedes jugar este turno lo cual te permite con ese maná extra que tienes pues poder jugarlas seguramente las dos cartas sobradamente además si sirve es una carta de tierra de esta manera por un 3-1 de dinosaurio además dinosaurio cuidado y si no pones tierra crea ficha de tesoro o sea maná vas a tener de sobra en esta partida en este mazo y luego este muy importante por cinco es un 5-3 que va a dar prisa a los otros dinosaurios cuando entra en juego pone dos huevos de dinosaurio que se convierten en 3-3 cada turno de modo que es un 5-3 más un 3-3 prisa podríamos decir eso garantizado bien las cavernas de ánimas por supuesto como siempre para que nuestras tierras para que nuestras criaturas de dinosaurio sean encontrar estables y debajo del vídeo en la descripción como siempre os dejo listado el mazo que vamos a proceder a probar ahora mismo bueno vamos vamos con la primera partida en la cual tenemos buena curva de maná turno 1 turno 2 turno 3 y luego ya el turno 5 que podemos jugar de turno 4 con custodio del saber así que bastante bien problema la tierra está que entra girada estoy planteando si merece la pena llevar esto en el mazo realmente y está también entra girada realmente las dos tierras que tenemos entran giradas pero pero como esto da maná si no nos lo mata el rival podemos jugar el inquid de segundo turno sin problema y luego de tercero el testamaza pugna así que bueno afortunadamente vamos a poder hacer todo lo que queremos hacer jugamos como os decía tierra girada de turno y el dinosaurio 2-3 prisa que es legendario por cierto y nos hemos robado el segundo bueno como posiblemente esto no dure mucho tiempo en mesa nos lo mate o lo que sea no habrá problema de todas maneras siguiente turno testamaza vale el rival juega verde blanco azul band de artefactos están jugando mucho la gente el mazo este de artefactos aaaah pero lo juega con calendario del milenio vamos a ver el combo con a ver si consigue juntar mil contadores sobre eso esperemos que no esperemos que no lo consiga vale voy a podríamos hacer el hechizo de o sea la vía del inquid y claro pero no sería suficiente tampoco lo mataremos voy a atacar con las dos criaturas a ver si el rival por lo que sea decide no bloquear la bloquea es listo hacemos un dañito y metemos el 6-6 tampoco teníamos una jugada mejor en este turno y el siguiente turno ya viene el dracosaurio con mucho maná en nuestro lado de la mesa para poder jugar lo que revele ese dracosaurio lo que exilie vale enredadera raíz espiral bueno no sé si tendrá algún tipo de combo que le permita poner mil contadores rápidamente pero me da un poquitito de miedo voy a no atacar con el 1-1 obviamente vamos a atacar con los dos tijonsaurios que tenemos por aquí este no se le pone el contador de aturdimiento lo cual me pone muy contento bloquea el 6-6 perfecto claro porque quiere conservar el bicho que da que da mana y además al morir el gnomo gana una vida roba una carta y vamos con el dracosaurio y el siguiente turno se le pone la cosa muy peliaguda aquí al oponente vamos a ver 5 contadores para el calendario del milenio le falta todavía un poquito para llegar a mil y no juegan nada vale exiliamos dos cartas del top las dos no están mal jugamos tierra de turno el draco beligerante no tiene prisa ni la va a tener este turno así que tampoco hay necesidad de jugarlo ni ninguna de las otras cartas podríamos jugar esto para que luchase con la enredadera raíz espiral y matarla pero no lo voy a hacer lo que vamos a hacer es simplemente atacar no con todo tenemos 4 y 1 5 vale es un ataque bastante potente jugaremos la cría beligerante y el testamaza pugna la verdad es que me está gustando el mazo en el sentido de la cantidad de criaturas que pone grandes además en mesa y muy rápidamente eso está muy bien vale emperatriz ferrante es posible que el rival tenga removals masivos bueno si lo tiene pues que le vamos a hacer nos exilia lógicamente el dracosaurio pero ya nos ha dado la ventaja de cartas o sea que no es tan grave y no bloquea nada vaina va pues draquito por aquí y con 3 de mana pues toma otros 6 6 de modo que el siguiente turno tenemos bastante daño letal podemos matar el posible bloqueador que tenga con el liquid vale es cualquier dinosaurio el que hace daño o sea podemos decir que el 6 6 haga daño a su 2 2 por ejemplo y atacar el festival me estaba temiendo un removal masivo el atacar el festival en principio no debería ser suficiente para frenarnos bueno depende de lo que salga no siempre puede ser alguna cosa muy bruta tiene 10 contadores en el calendario del milenio y parece que el mazo del rival la idea es buena pero no está bien rematada teferi para enderezar ah mira mola teferi para enderezar el calendario con el cual duplica la cantidad de contadores otra vez pagando 2 y luego esto para acelerar mana lo que vemos que el rival lleva es un montón de aceleración de mana y formas de enderezar permanentes y un poquitito de defensa y el atacar el festival no lo veo muy claro la verdad para este mazo o sea no veo la sinergia de llevar a atacar el festival hombre y con aceleración de mana pues está bien y eso pero para qué para poner un teferi en mesa o un calendario que cuesta 1 vale no ganamos en vamos a jugar state quiz para matar uno de los bloqueadores no ganamos este turno verdad no ganamos el turno vamos a jugarlo si tiene prisa pagamos 2 y matamos una de sus criaturas da igual la que nos quedemos vale hagamos automáticamente y hacemos que mi dinosaurio mate tu cual de ellos este vale da igual cualquiera de los dos este no tiene mareo este si da igual el 2-2 vigilancia no prefiere matar un bicho de los que tiene de los que da mana que va a utilizar por cierto para activar la habilidad del calendario y llegar a 20 contadores y este no realiza la acción porque su fuerza pasaría a ser 2 en lugar de 3 ahí podemos poner nos llega para este vaya ahora sí pensé que no nos llegaba no había hecho las cuentas de la ficha de tesoro que teníamos aquí por tanto hacemos que éste tenga fuerza 5 y arrolla y atacamos con todo a él por propiamente dicho y se muere 5-3-8-2-10 no se queda a 1 de vida a 1 de vida con lo cual aún no hemos ganado esta partida ya es mala suerte verdad se nos queda justo a 1 creo que lo hemos hecho bien verdad que no había ninguna forma de hacer daño letal porque si ataco con este no juego este pero este pega menos así que no nos llegaba en ningún caso atacar el festival que no salga algo demasiado bueno ah tiene que pagar una vida tiene una painland no sé si lo ha hecho apuesta o se ha equivocado bueno la primera partida me ha dado una buena sensación de mazo así con muchas jugadas está bien y con mucha pegada vamos a ver la segunda partida que tal se nos da vale sale el rival y tenemos cartas de coste alto y aceleración de mana vamos a ver si esto sale bien además tenemos la caverna de ánimas y el rival sale con tierra azul negra lo cual significa que posiblemente tenga contra hechizos o anticriaturas los contra hechizos los tenemos ya a raya con la caverna de ánimas y los anticriaturas no los anticriaturas la verdad es que sí que nos pueden perjudicar bastante de hecho no tenemos jugada de segundo turno salvo un segundo custodio así que voy a atacar el rival ya sabe que jugamos mazo de dinosaurios porque si no no llevaríamos el custodio pegamos de uno a ver si se gasta el anticriaturas o algo en el custodio porque tenemos otro no no se lo gasta pues mira aquí te juego otro o el contra hechizo vamos a ver podríamos jugar incluso el dracosaurio ahora de tercer turno si no juega si no nos mata ninguno de los aceleradores y la caverna que no se la esperará el tercer turno un poco por sorpresa vale mazo de piratas o no porque el malcom es una carta muy buena que cuando hace daño roba descarta se le pone un contador y si tiene cuatro contadores puede lanzar la carta descartada gratis es muy bueno el malcom me gusta mucho para mazos con azul ya sean de control midrange incluso agresivos una carta muy chula sobre todo para mazos así de voladoras también ya sabéis que aquí en el canal es uno de los mazos fetiche y sí sí tú quedas enderezado para el contra hechizo por favor no nos mata el custodio y prolifera sobre malcom muy interesante ese malcom que se está poniendo muy peligroso eh mira como tiene un solo mana no va a poder contrarrestar vamos con el raptor imponente que nos va a dar ya una cantidad de mana enorme y vamos a contrarrestar vamos a evitar su counter con la caverna de ánimas y nos va a sobrar mana para matar al malcom que viene acompañado de un kaito este no me lo esperaba este kaito el kaito de coste cuatro con tres contadores de lealtad y pone ¿cómo? ¿qué es lo que ponía? el token 2-2 vale es que este kaito es el que menos se ha jugado de todos ellos y no lo recordaba exactamente vale le matamos el malcom antes de que nos ponga en apuros, en problemas tenemos mana de sobra en este turno no hace falta que le digamos que tenemos caverna de ánimas así que no se lo voy a decir de momento jugamos el draco ¿por qué? porque puedo, me podría haber esperado la verdad menos mal que tenemos la dentellada triunfal y aquí obviamente atacamos únicamente con el 5-3 a su kaito vamos a cargarnos el kaito bueno, tiene toque mortal, vale, no lo he dicho tiene toque mortal su criatura por tanto se nos muere el dinosaurio pero había que hacerlo o sea, es decir, había que hacerlo y había que perder ese dinosaurio no nos necesitamos ya el mana de este 2-2 toque mortal, qué perro no podemos atacar ni bloquear y tiene 2 vale, pero no importa porque la ventaja de cartas que nos va a dar el draco ya va a ser demasiado guau, vaya turno más raro caverna de ánimas para dinosaurios eso seguro que no se lo esperaba ¿y ahora qué? ¿un segundo dracosaurio? yo creo que no yo creo que el rompecascarón es la jugada que no puede contrarrestar y perdemos a este draco de aquí lástima es que han salido 2 cartas de coste 5 con el primer draco ya es mala suerte y atacaremos a kaito uy, en la zamarea de tishana ¿qué es lo que hacía? ha contrarrestado la habilidad de poner el dinosaurio con prisa vale, bien jugado entonces, este es el que contrarresta habilidad activada o disparada al entrar en juego muy bueno en la zamarea de tishana y el kaito sigue vivo me está perjudicando bastante este kaito nos está molestando bastante vale, yo creo que la caverna de ánimas también le ha dolido que seguramente tenía contrahechizo vale, 2 cartitas más es brutal el dracosaurio cuando no me lo puedo creer carta de coste 5 y de coste 3 también es mala suerte la cantidad de cartas de coste alto que estamos robando voy a empezar con el testamaza pugnaz y nos sobran 5 de mana para jugar luego también otro dracosaurio wow, como entran las criaturas en mesa sabéis que puede ocurrir que nos lo contraré este porque este lo voy a jugar sin la caverna de ánimas quizás tendría que haber jugado con caverna de ánimas el dracosaurio vale, no voy a counter da igual ah, le quita las habilidades para siempre claro, es verdad mientras esté este en juego tendría que haber jugado este otro para dar prisa aquí falló mío, vale no me he leído el texto de la enlaza marea vale, no me lo he leído y no me acordaba de que tenía eso si una habilidad de artefacto criatura o prince walker es contrarrestada de esta manera ese permanente pierde todas las habilidades mientras la enlaza marea estaba y he contado con que tenía prisa y que iba a atacar con prisa con este y con este he dicho ¿por qué no estoy atacando? fallo mío, fallo mío por no conocer el mazo por estar empezando con él bueno, a ver si el rival no tiene un removal masivo la partida la ha perdido, ¿verdad? yo creo que voy a sacrificar el testamaza pugnaz el 6-6 prefiero quedarme con 2-5-5 vuela, daña primero que me dan dos cartas cada uno a ver si podemos jugar las cartas que nos dan porque estamos teniendo mala suerte con eso y juego a la gente arcano que era de robar cartas ¿cómo era? exilia, carta instantánea de conjuro con un coste igual o menor al agente arcano nos hace sacrificar otra criatura más ¿vale? y ahora ya sí ahora ya dame alguna tierra por favor vale, perfecto dos tierras nos da caverna de ánimas por supuesto nombrando dinosaurio no dragón dinosaurio jugamos este para que dé prisa a todos nuestros dinosaurios y no nos llega el mana ahora sí se rindió el rival bueno partida en la cual hemos cometido un pequeño fallo ahí cuando no me acordé de que perdía las habilidades la criatura de prisa pero no importa azul negra midrange me ha gustado el mazo del rival pero es que este mazo pega bastante el mazo de dinosaurios y tiene bastante ventaja de cartas a lo tonto bueno, vamos a por la tercera partida en la cual sale el rival y no tenemos mana verde tres cartas verdes en mano es claramente un hooligan segunda mano sí tenemos mana verde y mana rojo pero las cartas que tenemos son de corte muy alto y una pequeña defensa nos la vamos a tener que quedar desgraciadamente y quitarnos una de las cartas de coste alto y tocar madera para que con este pequeño removal y con un poquito de suerte empecemos a robar cartas buenas verde blanco voy a jugar tierra roja enderezada por si hay que matar alguna criatura del oponente o por si podemos y ya el siguiente turno jugamos sin quiz no está mal nuestra salida del todo no está mal es conjuro es conjuro esto de no leerse las cartas de jugar con las cartas simplemente por pura memoria no es tan buena idea a ver, ¿qué era esto? que no me acuerdo dos vigilancias siempre que uno más contadores más uno más uno se pongan sobre tu lista legión del crepúsculo robas una carta vale la cuestión aquí a ver, ¿qué hacemos a continuación? es que el evento este de creadores de contenido de acceso anticipado en el evento es la idea jugar mazos originales y divertidos entonces claro muchas de las cartas que ves son cartas que en eso juegan nunca y no te las sabes aparte que encima las demás son nuevas 3-4 vigilancia cuando entra en juego crea un mapa perfecto y este el de los contadores ¿cómo funcionaba esto? dos puntos de daño o la fuerza mayor entre los dinosaurios que controlas lastimosamente no tenemos dinosaurios que controlemos que queramos jugar así que voy a matar eso sí el duelista que se nos puede ir de las manos pero que bastante y no creo que merezca la pena atacar con Inquid lo vamos a dejar en la mesa y bueno nos comeremos 3 de ataque tampoco es el fin del mundo y luego ya entran las criaturas de coste más grande de coste 4 y de coste 5 ¿vale? o cada vez que ataca crea ficha de mapa la verdad es que es bastante bastante bueno este centinela y el espeleólogo de coste X verde y entra y explora X veces vale eso es joder todas las cartas son nuevas es que estoy perdidísimo me imagino que os pasa a todos que no os ha visto todavía las cartas porque son nuevas y las hemos leído pues literalmente una sola vez y crea otra ficha de mapa con Kelan vale caverna de ánimas si hubiésemos atacado el turno anterior con el Inquid para luego hacer la dentellada yo creo que no habría sido una grandísima jugada vale vamos a intentar llenar la mesa de dinosaurios muy grandes y a ver si podemos sobrepasar al oponente va a estar complicado pero si su mazo es simplemente juego bichos juego bichos juego bichos ataco 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 podríamos tener alguna opción porque parece que es un poquito eso aquí no voy a bloquear necesitamos el raptor imponente necesitamos todo ese maná uy ese pacificador ungido nos cruje nombre lo que nombre si nombra el rompe cascarón nos fastidia y si nombra la dentella triunfal también porque no vamos a poder jugar las dos cartas en cualquiera de los dos casos lo bueno es que con la dentellada triunfal podemos matar a ese centinela nombra el rompe cascarón podríamos matar al pacificador ungido uy que buen robo tenemos 5 y 2 7 de maná podemos jugar las dos cartas es decir podemos matar al pacificador ungido para poder jugar el rompe cascarón todavía tenemos 6 de maná o así que robo el robo perfecto esta dentellada vamos a matar eso ya para quitarnoslo de en medio pagando una vida bajamos a 10 y ahí viene el rompe cascarón de palani que pone el 3-3 bueno pone el 3-3 pone 2-0-1 que tienen prisa y el 3-3 con prisa y aquí la pregunta es si atacar o no atacar yo creo que sí yo creo que vamos a atacar él no tiene ningún bloqueo que sea súper favorable atacamos con las 3 criaturas si quiere hacer un doble bloque y matarnos alguna puede no lo hace y decide rendirse uy por un momento me he preocupado pero hemos hecho el top deck del siglo robando esa chispita que nos ha permitido limpiar mesa y poder jugarlo todo y arrasar nos quedábamos sin cartas en mano yo no sé si el rival se ha rendido quizás un poquito pronto bueno pues el mazo de dinosaurios rojo verde agresivo que acabamos de ver la versión grull agro de dinosaurios como habéis visto yo creo que es mucho más directa y contundente que la versión de rampeo que es que ayer en el vídeo previo de dinosaurios que jugamos el otro día me pareció que era un poquito más frágil un poquito más delicada como que cualquier cosa podría romperte la estrategia y en cambio aquí te pueden matar una criatura o dos pero es que luego entra otra y otra y otra y cada vez son más grandes las criaturas y con más habilidades importantes y creo que me gusta bastante se podría incluso meter quizás algún dinosaurio de coste más alto porque habéis visto que hemos juntado 6-7 de mana fácilmente así que habría que ver si se merece la pena meter algún etali o algún dinosaurio de esos pero tal cual está el mazo me ha gustado bastante ya sabéis debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado para que cuando salga en Magic Arena la colección pues lo podáis exportar y probar y jugar me ha gustado bastante y creo que es un buen contendiente para los mazos agro de Standard nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Suscríbete al canal!